Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Palazzo, soy director comercial de Binary Trade. Los invito a que nos conozcan, somos un mayorista con 15 años en el mercado mexicano, somos una empresa 100% mexicana, tenemos un portafolio muy amplio de seguridad y networking, el cual ponemos a su disposición. Tenemos cursos gratuitos, técnicos y comerciales de todas las soluciones que manejamos. Tenemos también promociones todo el año, estas están en nuestra página web que es www.binarytrade.mx. Tenemos para el canal sobre todo atractivos márgenes, ya que es ahí donde nosotros ponemos especial foco y atención para que los canales vean que trabajar con nosotros es un muy buen negocio. Tenemos también equipo demo, licencias demo, tenemos un departamento de ingeniería bastante desarrollado y maduro para que pueda apoyar los canales en la curva de aprendizaje y también en el habilitamiento para que puedan ellos vender las soluciones que nosotros tenemos sin ningún problema. Prácticamente es que busquen al cliente y nosotros ayudamos con todo. Esa es nuestra propuesta de grabador, los invitamos a que nos conozcan y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.